de la ciudad de la ciudad de Entrevista de Actualidad, Panamá Hoy. Bien, y seguimos con más en Noticiero de Panamá Hoy, y continuamos con otra interesante entrevista, y se encuentra con nosotros el licenciado Andrés Pajés, el administrador de la ANATI, la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, que está entonces liderada por el licenciado Pajés. Muy buenos días, y para hablar de inmediato, ¿cuáles son esos planes para transformar entonces esta institución, no? Más que todo la transparencia y también sobre todo la agilización de procesos. Muy buenos días, licenciado Pajés. Muy buenos días, Ángel. Muchas gracias. Buenos días a todos los radioescuchas. Gracias por la oportunidad. El tema de la ANATI, pues estamos enfocados en el usuario, en los panameños, que son los beneficiarios o beneficiados por el proceso de titulación de derechos posesorios, que es la esencia de la institución, ¿no? Como hemos mencionado anteriormente, pues la entrega de esos títulos de propiedad le abre las puertas a los panameños en cuanto a bancalización o, bueno, bancalización para ser sujetos de préstamos, ser sujetos de crédito, para poner a producir sus tierras, o bien para hacerle mejoras a sus hogares, a sus casas, y darles una mejor calidad de vida, ¿no? Ese es un derecho que lastimosamente hay veces que la manera en que se otorgan, pues no es al usuario que debería, o al panameño que en realidad habita esa propiedad. Bueno, sí, es un tema que sin duda es muy importante, sobre todo usted tiene ya dos meses de estar en la institución, pero en lo que tratan de ser o la prioridad, ¿no? Entendido para usted va a ser esa agilización de los procesos y sobre todo la automatización, ¿no? Para la modernización de estos sistemas, ¿no? También para beneficio, ¿no? Del público que se atiende, la población, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Bueno, el principal, desde que asumimos el puesto, esta administración, pues, está dirigida a la digitalización y automatización de todos los procesos. ¿Qué ocurre? Lastimosamente, Lanati, no existe una trazabilidad, o no existía una trazabilidad del expediente, de cuánto tiempo tomaba, qué funcionario lo tenía, qué tipo de error podría haber, o qué tipo de subsanación había que hacer. Con la digitalización, pues, tendremos ya esa trazabilidad mucho más clara, va a ser algo transparente, también para que terceros tengan acceso a ver cómo se obtienen los títulos de propiedad, ¿no? Esto va a ayudar muchísimo, y esto va a ayudar también a agilizar los trámites como estábamos hablando, ¿no? Aparte de esto, no solamente el tema de la digitalización, parte técnica, sino que hemos cambiado algo muy importante, que es los horarios de atención. Antes se atendía dependiendo de la provincia, se atendía dependiendo de del procedimiento o del requisito que se tenía, hoy en día, pues, ya estamos trabajando de 8 a 4, de lunes a viernes. No hay horario, no hay día, porque, Ángel, venía gente del interior, de Chiriquía, a ver cómo está, y no lo atendían. Llegaban aquí de Darien, por ejemplo, a las 10 de la mañana, y cuando llegaban, no, disculpe, no atendemos Darien, vuelva el jueves. O sea, eso para nosotros, o sea, nosotros somos empleados del usuario final y tenemos que actuar como tal y atenderlos independientemente de dónde vengan ni el trámite que estén realizados. Bueno, eso de la automatización y también de los horarios es muy interesante. Le pongo un ejemplo sencillo, en el caso de, y personal también, en el caso de mi señora madre, que tiene un terreno también, y lo tituló hace muchos años, y también con la Nati, le entregaron un papel que parecía un papiro, en aquella época, y un poco de cuestiones ahí, y también, como usted dice, ¿no? Tenía que esperar cierto día para que la atendieran. Al final hizo su trámite, pero es lo tedioso que es lo que se está tratando de evitar en estos momentos también, ¿no? Sí, claro que sí. Ese tema, pues, muy importante. También nos hemos percatado que hay muchos tramitadores, hay muchas personas, firmas de abogados que muchas veces acaparan a los funcionarios y no pueden lograr atender la cantidad de gente que deberían atender al día. Entonces, estamos enfocándonos también en que estos tramitadores tengan su espacio, porque obviamente tienen que tener un espacio, sin embargo, no acapararán. Nosotros estamos enfocados, ya les digo, en el usuario final, la persona de a pie, que en realidad quiere obtener su título, su título de propiedad, para los fines que requieran. Bueno, también, si hay una persona que quiere colocar algún tipo de denuncia, ya también se ha logrado crear ese tipo de canal para que las personas también puedan comunicarse, ¿no?, con la institución y saber cómo poner este tipo de denuncias que necesitan. Claro que sí. Estamos, bueno, tenemos la página web, primero que nada la tenemos actualizada, ya tenemos todos los procedimientos, de todas las solicitudes bien estipuladas, con cómo se deben realizar, y aparte, pues, como bien mencionas, el tema del correo de denuncias, que es para recibir todo este tipo de información, ya sea de funcionarios, ya sea de dilatamientos de los expedientes, cualquier irregularidad en general, y tenemos un departamento, un equipo, pues, dedicado a recibir este tipo de denuncias, y darle respuesta, seguimiento, e investigar en caso de que haya que investigar. En el caso suyo, licenciado Pagés, en estos dos meses que ha estado en la institución, ¿ha tenido que realizar algún tipo de acción, de corrección, acciones correctivas, o que se ha fijado en una situación en particular, que se ha dado dentro de la institución, y que ha tenido que hacer algún tipo de corrección? Sí, por supuesto. Hay un tema que también hemos restringido el acceso de los funcionarios a departamentos que no le competen. Ese era un tema también importante que podía causar dilatación en los procesos, eso ya está regulado, los accesos están limitados, dependiendo del área de trabajo, pues, otras medidas, las medidas de entrada y salida, aparte de registrar los horarios de almuerzo, todo esto ha influenciado, pues, que la gente, pues, venga a trabajar. Aparte, hemos eliminado muchas botellas, las denominadas botellas, y estamos trabajando en eso. Al final, pues, las medidas correctivas se van a tomar, es un proceso que toma tiempo, pero las básicas se han tomado, pues, con el fin de aumentar la transparencia, ya le digo, la agilización de procesos, automatización y modernización de la entidad, y el recurso humano, que también es muy importante, los funcionarios, pues, tienen que estar actualizados, tienen que, damos seminarios para tanto trato al usuario final, como de los procedimientos internos, para beneficio de los panameños que utilizan la entidad. Este proceso de digitalización, y como comentaba también, el tema de capacitación constante para el personal, bueno, esto no se hace en un par de semanas, va a tomar su tiempo también, ¿no?, para que se haga esa adaptación, como aproximadamente, cuánto tiempo considera que puede tomar este proceso, ¿no?, porque, reitero, no es un proceso rápido de un par de semanas. Bueno, empezando que el tema de la digitalización, aquí tenemos, como mencionabas tú, papiros, que eran planos, que se están deshaciendo, hay planos que están en microfichas, que hay que tratar de rescatar, o sea, un proceso más que de automatización, es digitalización de los documentos, aquí hay papeles, hay mucho espacio que se utiliza para el saneamiento de papeles que se están echando a perder por el tiempo, ¿no? Ese proceso de digitalización física de los papeles, eso no debe tomar mucho tiempo, yo diría que unos cinco o seis meses, sin embargo, el proceso de automatización y digitalización y trazabilidad de los procesos, si puede tomar un poco más, ha habido muchas empresas, hay muchas empresas que están interesadas en realizar este proceso, ellos tienen que hacer un análisis, primero entrando a la entidad, verificando todos, bueno, los procesos, repito, y ver la manera más eficaz de procesar esto, ¿no? Yo pensaría que eso sí puede estar tomando un año y medio, más o menos, en que ya esté debidamente digitalizado, ¿no? La idea aquí de la institución es que la gente que viene, que venga la mejor, la menor cantidad de gente, que todo se pueda realizar remoto, obviamente tendremos una ventanilla especial para personas con, sin acceso a internet o a computadoras, para que les den información del estatus de su expediente. El resto, que sí tenga acceso, pues, podrá verificar desde su teléfono celular, desde su computadora, cómo va, qué departamento lo tiene, y hacer un estimado del tiempo que le toma, ¿no? Bueno, ya el presidente de la república hizo entrega de título de propiedad en Chiriquí, en su última gira que estuvo por Chiriquí, y se sintió muy, muy agradecido de que estaba haciendo su primera entrega de títulos de propiedad. ¿Cuándo, cuándo, nuevamente estaremos viendo este tipo de actividad, de entrega de títulos de propiedad, para próximas semanas, o en próximas giras del presidente? Bueno, los títulos de propiedad se están entregando, se entregan, de hecho, a diario, aquí, en la institución. Nosotros, usualmente, tratamos de cuando sean entregas de más de 100, 150, pues vamos al sitio, y ahí organizamos. Ahorita mismo no tenemos ninguna gira, no queremos enfocarnos en un solo lugar, sino que estamos haciéndolo en distintas áreas, con quizás menos personas, pero para que se vea beneficiado todo Panamá, y no solo un sector. De hecho, esa entrega en Bugaba fue bastante simbólica, fueron 31 títulos de propiedad, pero era en señal de que estamos avanzando en esto, y al final, pues, estamos tomando las medidas para que, para que esos 31 en realidad sea la persona que habita ahí, o que en realidad está realizando los actos, ya sea de siembra o de producción dentro de la tierra. Esto no solo es cantidad, sino calidad. Bueno, licenciado Pajé, ya para finalizar, para que deje ese mensaje, ¿no? A toda esa población que está haciendo ese trámite en la ANATI, y con esa esperanza, ¿no? De tener pronto su título de propiedad. Bueno, nada, la institución, pues, ya, ya verán, ha hecho un cambio en cuanto a atención al cliente en estos momentos, y que, bueno, tengan un poco de paciencia, porque este tipo de procesos de digitalización y automatización toman, toman un poco de tiempo, pero una vez que ya esté implementado, pues, ya verán la diferencia, y, y mientras tanto, pues, estamos para servirles, eh, tienen el correo de denuncia para cualquier anomalía que vean de funcionarios, o del procedimiento en sí, eh, y quedamos a la orden, vamos a trabajar por ustedes, y vamos a seguir trabajando por ustedes, y como ha dicho el presidente de la república de Panamá, pues, tenemos que entregar títulos de propiedad para que la gente pueda ser sujeto de crédito. Bueno, agradecemos, eh, entonces, al, eh, licenciado Andrés, eh, por toda la información que nos ha dado, entonces, en, eh, la mañana de hoy, el administrador de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, Anati, que tengan muy buenos días. Muchas gracias, Ángel, y y saludos a los telecuchas. Adiós. 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 Gracias.